Buenísimo ¿Qué les parece una milonguita antes del taco por una cabeza? ¿Puedes hacer una milonga? Sí ¿No? ¿Milonga no quieren? No Ah, milonga es como... Como el merengue, ahí está, para que lo vea, el merengue Después de la salsa sería un taco ¿Puede ser? ¿Hacemos así? ¿Milonga entonces? Sí Bueno, vamos con una milonga entonces Y después de la milonga se viene de la película Perfume de Mujer por una cabeza Bienvenidos, muy buenas noches Estamos en un espacio público Por lo tanto, por favor, les rogamos a todos No tapar toda la esquina, el plazo Avancen lo más que puedan a la altura de la pista Ahí está bien Exacto Acá también Hagamos una media luna Claro, en primera fluya Ahí está Bueno, bienvenidos Comenzamos con el show ¿Sí? Bienvenidos entonces A ver cómo sale esa milonga Aplauso fuerte Música, por favor Aplausos Chau, 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 chau Chau, chau ¡Gracias! 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 Y ahora, ¿qué les parece de la película Pergume de Mujer Por una Cabeza y a continuación La Cumparsita, ¿están de acuerdo? ¡Sí! No, vos, el público que quiere ver, ¿quieren La Cumparsita o Por una Cabeza? Por una Cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amable! Me encanta que la gente responda Y los que no, también Se pueden mentir, ¿eh? ¿Bailamos por una Cabeza? ¡Ah! Bueno, ahora sí ¡Aplausos fuerte, entonces, por una Cabeza! Los chicos que están ahí, acá tienen el lugar Acá también Es para no tapar Toda la... No da la doble fila ahí, por favor Sino la ley Nos reta a los 11 caballeros Hacen que sentamos con las vacunas al día No, no... Decir que le puedes acercar hasta acá ¡La Cabeza va a ir! ¡Bien, bien! Nos encanta que la gente entienda el idioma castizo Bueno, bienvenidos Buen Canto Buenos Aires, bienvenidos Guten Tag, willkommen, ¿cómo andáis? ¿Qué hubo, güey? Bueno, vamos con el tango entonces Por una Cabeza Si ustedes acudizan a Visión Ahí pusimos un sombrero, ahí otro, ahí otro Si quieren colaborar Ahí pusimos un billete como referencia Porque a veces la gente no ve bien Y se les escapan billetes de 2 pesos y monedas Por eso, por favor Tratándose de una ocasión Que ustedes a veces no pueden pagar 100 mangos por persona En una casa de tango, o 200 pesos Acá ¿Quién te quita lo bailado, como se dice en nuestro medio? Por 10 o 20 pesos Vas a ver lo mismo que una casa de tango ¿Puede ser? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¡Sí! Gracias, fuerte el aplauso entonces Primero arrancamos con el tango Por una Cabeza Y luego la Cumparsita Aplausos fuertes para los bailadines Música Maestro Fuerte, fuerte el aplauso Ahí vamos entonces Vamos con el tanguito por una Cabeza Y a continuación la Cumparsita Fuerte el aplauso por favor Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué artista por favor! ¡Aplauso fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! Y ahora sí, vamos con la cumparsita Opiniones, ¿les gustó? ¡Sí! A ver, ¡más fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ahora sí vamos con la cumparsita Che, ¿qué puntaje se merece mis compañeros a tener uno al 10. ¿Cuántos puntos? Buenísimo. ¿Les parece si esa puntuación los convertimos en Guita? ¿Saben lo que es Guita, no? Guita en la Argentina se dice plata. Cash, Guita, vento, lana, grana, euros. En reales es lo mismo. En dólares también. En euros el tango es uno solo. Nivel mundo. Vamos a solicitar una colaboración no en forma compulsiva, ¿sí? Muchísimas gracias. Colaboren, por favor, con el tango. No, no tenemos subsidio en cuanto al tango. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy gentiles. Gracias. Pueden pagar con tarjeta. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Si no tiene cambio, mejor, ¿eh? No, a veces la gente no tengo sencillo, obvio. Nada, todo bien. Entendemos a la gente que está justo, que no cobró y nada. Pueden poner monedas, ¿eh? Pero de dólares. Seguimos bailando entonces y ahora sí se viene un tanguito de daño al ñaupa. ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Esa, eh! ¡Ah, no voy a llamar! ¡Esa, eh! ¡Esa, eh! ¡Esa, eh! ¡Esa, eh! ¡Esa, eh! ¡Esa! ¡Esa, eh! ¡Gracias! Y ahora la cumparsita entonces Vamos con la cumparsita Che, ¿la cumparsita no le gusta? ¡Sí! Con la cumparsita ¿Sí? A ver, un aplauso fuerte, ¡vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! Chicos, la gente nos aplaudió ¡Gracias! 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 ¡Estoy fresco! ¡Gracias! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva! Nos fuimos un poquito para el lado del campo, ¿vió? ¿Les gustó igual a esa carrera? Se puede mentir, ¿eh? ¿Les gustó? Gracias. Bueno, sí, la gente... O sí, o sí. Ahora sí. ¿Tango, milonga o vals? ¡Cubia! ¿Milonga por acá? ¿Tango o milonga? ¿O vals? Che, ustedes que están cerca de Córdoba. Córdoba está para allá. Acérquense un poquito, ¿eh? Dale. ¿De qué están en corredor? Ahí, sí, pero... Avancen un poquito. Bueno, ¿qué les parece entonces un tanguito, no? Hacemos un poco... ¿Qué les parece como... Hay muchas damas presentes, entre ellas acá las dos bailadinas. Vamos a hacer un giro romántico de un vals. Un valsecito, pero no aquel vals típico que se baila es un casamiento que los hombres habitualmente bailamos así, mirá. Foto. Los hombres típicos. Bueno, así no. Vamos a mostrarles el vals típico argentino con pasos de tango. Después se viene la milonga, candombe y obva, auspítense, até mai, hasta luego. Nos vamos con la cumparsita como tercer tema. ¿Puede ser? Sí. Un aplauso buenísimo el público. Sí, perdón, es viernes, ¿no? Supuestamente el viernes es el día de alegría, festivo, vacan, feir, party. Bueno, valsecito y después se viene la milonga. Aplauso fuerte para los bailadines. Música, maestro. Maestra, perdón. Música, Música, Dichas de mi amor tan puro si me la colina, que si han muerto en mi vida, falla cual cosa de un día. Dichas que me di y no volverán. Dichas de mi amor tan puro si me la colina, dichas mías que viví un instante para no olvidarla y en las notas en este más triste vengo a recordarla. Dichas de mi amor tan puro si me di y no volverán. Dichas de mi amor tan puro si me di y no volverán. Música, bueno, y ahora a los que pidieron milonga le damos la milonga y los que pidieron tango se viene la cumpadrecita para terminar ¿está bien? ¡sí! y el aplauso fuerte, el aplauso entonces milonguita vamos con la milonga hacemos la pose de tango ahí para allá, la pose de tango ¿pueden tomar la fotito? ahí va la foto buenísimo bienvenidos entonces a este espacio gracias cuando deseen pasar por caja y tienen sombrerito no hace falta la invitación ustedes se dan cuenta que estamos trabajando con el tango para ustedes, ¿no? no lo está pagando la empresa despegar.com ni ninguna casa de acá de la zona así que gracias por la colaboración espontánea bueno, vamos con la milonguita entonces ahí va milonga y luego se viene la cumpadrecita los que quieran acercarse un poquito más hacia la pista por favor, familia así no tomamos tanto este espacio ¿sí? gracias vamos con la milonguita, chicos ahí vamos milonga vamos con la milonguita Están de pierna en la calle larga los pasajeros de Monserrat Y entre las luces de la santorcha bailan los negros de la piedad Si casa Pancho reivindicándome con la murada más general De los cuarteles de las recobas son el mulato sentimental Bailan la linda de la luna llena con chiquichita y chileco tanto pleno del tambor Bailan la linda de la vivisa roca que estás mirando a los ojos de nuestro restaurador Bailan la linda de la luna llena con chiquichita y chileco tanto alegro del tambor Bailan la linda de la vivisa roca que estás mirando a los ojos de nuestro restaurador ¡Bailan la luna! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quieren verlo? Miércoles, ¿cómo estamos? Miércoles, ¿cómo estamos? Este viernes, a ver, fuerte el aplauso para el tango La Cumbarcita. Ya sé que ustedes están con frío, pero nosotros estamos con un calor interno por bailar acá, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos puntos nos merecemos hasta este momento como puntaje? A ver, del 1 al 10. Bien, se pueden quedar acá también. Che, puede ser esa puntuación que los convirtamos en guita, ¿sí? Gita, vento, lana, grana, en todas es lo mismo. En chilenos también, en real es lo mismo, porque el tango creo que es uno solo, ¿no? El tango es el primer mundo. Gente, vamos a solicitar esa colaboración si es posible por persona. Somos cuatro bailaíres y creo que nos merecemos una colaboración natural al tango, ¿sí? Muchas gracias. Pasamos con el sombrero entonces. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Si no tienen cambio, mejor, ¿eh? Si no tienen sencillo, también. No importa. Pongan de 20, de 30, 50 o de 100. Gracias, ¿eh? Hacemos la... Ah, también pueden optar por el DVD y por el CD. Si alguien quiere, ahí me está mostrando mi asistente. ¿Cómo asistente? No, no dije asistente, fuerte el aplauso para... No, Anita, sos asistente. Sí, qué mal pensado, ¿no? Bueno, ahí va. No, porque hay gente que igual no está acostumbrada a botar plata en la casa, a tirar plata así porque si es un sombrero, a cambio quiere siempre algo. Por eso, llévate el DVD y un CD y el tango va a seguir funcionando acá como fue siempre desde hace 15 años. Bueno, hacemos la primer pose de tango ahí para la gente que está ahí filmando o sacando la fotito. Ellos van a hacer una pose de tango y los que deseen, tomarse una foto con ellos, en este momento lo pueden hacer. Ahí va la pose. Tomen la fotito. Con su cámara. Ahí va. Acá de este lado. Espere, espere. Hacemos la giratoria. Ahí para acá va a llegar una sentadita. A ver, vamos al gancho alto. Ahí está. Bueno, rápido que es linda pero pesa. No, no, no. Hola, hola. No, me refiero al peso escénico, peso artístico. Aplauso para Ana, que no es pesada. Fuerte el aplauso. Bueno, vamos a jugar otra pose, ¿eh? Bueno, tenemos gente toda de acá de Argentina. A ver, otra posecita, a ver. Sáquenme lindo, ¿eh? No, no. Sáquenme una foto linda. ¿Me salió? La foto típica de Carlos Gardel. Esa es la pose de Gardel, ¿no? Bueno, que bailemos, señora. Aplauso para mi tía, que siempre tengo una tía que siempre está, ¿viste? No la he invitado vos a la fiesta porque siempre se quiere ir antes. Aplauso para mi tía, ¿eh? Siempre está la típica tía que vos invitás a un evento y siempre rompe las pestañas. Bueno, vamos a... ¿Todo bien? ¿Son de acá? ¿De dónde? Aplauso para Mendoza, la tierra del buen vivir. Bienvenido, estoy con los chicos. Maestro. Puerto Madrid. De punta a punta. Fuerte el aplauso para Puerto Madrid. ¿Dónde están las ballenas por allá? Uruguay, Oma, Celeste. ¿Y el mate? Que debe el hotel, ¿no? ¿Acá? ¿Tú? El Perú. Aplauso para el Perú. Chinpú. Callao. México. Aplauso para México. Qué cabrones. Venezuela, Dios mío, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo andan mis hijas? ¿Qué es ese chamo? Casino. Viva México, qué cabrones. A ver, señorita. ¿No puede demostrar cómo se baila? Que baile, ¿no? A ver, ¿cómo es? No, nada que ver, ¿no? No, esto no va a ver, creo que no. Bueno, fuerte el aplauso para México. Entonces, igual, la intención vale. A ver, las palmas. Más o menos. Más o menos, ¿no? Para Venezuela. Tenemos Perú. Bueno, México. ¿Por acá? Chile, presente. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Te gusta el tango? Sí, po. Calla y calla. Fuerte el aplauso para Chile, po. Harto, harto. Ya nomás, ya nomás. Ya nomás. Al tiro nomás. A ver, la hueva chilena. A ver, la palma. A ver, la hueva chilena. A ver, la hueva chilena. Se llama la concentrina. Amor y amores. Que tolito le doy mi vida. Aplausos para Chile, po. Que no llores. Gracias, po. Aplausos para Chile. Amigo. ¿De acá? Sí, miren, señores de acá y nunca lo oíon. Mirá, de acá, de Torría y Caballos. Ah, de acá no, de Buenos Aires. Ah, qué boludo. Fuerte el aplauso, qué chistoso que estamos hoy. Colombia, aplauso para Colombia. ¿Qué hijo es? Cuca. Fuerte el aplauso. No, no. Dije que me gustan las galletitas macuca para tomar mate. Macuca. ¿Qué les haces aquí con membrillo? A ver. Así que, a ver las palmas. Aplausos para Argentina y el tango. Fuerte el aplauso. Bueno, ¿qué les parece tango, milonga o vals? Ese es tango. 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 ¿Cómo están golpeando? ¿Dónde están golpeando? ¿Tango te gusta? Milonga. Bien ahí. A ver. ¿Tango, maestro? Bueno. La cumparcita, entonces. Y luego se viene, para terminar, taquito militar. ¿Puede ser? También, si nos quieren colaborar, obviamente. Colaboren, pero como que les gusta el tango. No por lástima, por vernos acá en la pedal. Che, qué frío que hace. Puedo ver estos chicos. Bailan lindo. Voy a colaborar. Y la gente que colabora con dos pesos. Así no nos ayudan. Todo bien. Si quieren colaborar, date unos 10 pesos, 20 pesos. Ya que una entrada vale 50 dólares y euros. ¿No es cierto? Para que sepa toda la gente de Chile, este show, Mara y otro elenco de Bailan...